y a Claudia Kalinec, Presidenta de Catrés y Directora Ejecutiva del Grupo Pelco. Buenas tardes Claudia, La Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Pablo, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos y que nos cuentes de esta nueva organización que CAITPA y Catrés hacen en conjunto para llevar la segunda Expo Desarrollo Sustentable, esta vez en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, esta vez lo hacemos en CABA, en sede de la UBA de Ciencias Económicas y la verdad, nada, estamos muy contentos porque la primera experiencia el año pasado fue para nosotros muy bueno porque reunió al sector, si bien obviamente nos tratamos y somos colegas, el hecho de hacer un evento todos juntos y mostrar la actividad fue muy positivo, así que estamos muy contentos con esta segunda edición ahora. Justamente vos hablás de que se reúne el sector y se reúnen las empresas, pero también van a tener destacados oradores y ¿cuáles van a ser las temáticas que van a tocar en esta Expo Desarrollo Sustentable que se realiza el miércoles 14 de junio? Bueno, principalmente tenemos un panel con las universidades que van a contar la experiencia, la primera experiencia de la diplomatura de residuos peligrosos e industriales, tenemos referentes de la UTN y de la UNFO, de la Universidad Nacional Scalabrine Ortiz, que van a hablar de esto. Tenemos, bueno, la apertura de Emiliano Giacobiti, que es el vicerrector de la UBA, después lo sigue el juez de la Fuerte Suprema Lorenzetti, que bueno, nos viene a hablar de la problemática, él tiene mucho recorrido hecho, mucha jurisprudencia que ha generado, pero además sus libros hablan, entre otras cosas, del colapso ambiental, el último, ¿no? De lo que se genera y cuáles son las consecuencias de la contaminación, que tiene que ver mucho con lo que nosotros venimos planteando, ¿no? De la falta de gestión adecuada en los residuos peligrosos y lo que esto genera. Después tenemos un panel sobre la economía circular de los residuos industriales, la destilación de residuos peligrosos, después tenemos la generación de combustible alternativo con residuos, la fabricación de ladrillos con residuos, todo un panel que se aboca a esto y después uno de sustentabilidad, viene el presidente de NASA y el responsable de sustentabilidad de Toyota, donde van a contar sus experiencias de gestión de residuos en sus empresas. Y después tenemos el cierre a cargo del viceministro de Ambiente, del licenciado Federovici. Así que la verdad que es una jornada muy abocada a la temática en la que venimos trabajando y que, bueno, vos conocés bastante también porque también la venís siguiendo, ¿no? Sí, la verdad que venimos siguiendo, venimos trabajando y veía, por lo que vos contabas, y esto quiero que también la audiencia tome dimensión, es que en la Argentina tenemos tecnologías para el tratamiento, tenemos tecnologías para poder gestionar de una manera adecuada todo lo que es residuos industriales, especiales y peligrosos, pero vemos que siempre nos falta algo, Claudia, nos falta el control, nos falta la fiscalización, nos falta el compromiso. ¿Cómo se puede revertir esa situación que ustedes también vienen viendo hace tiempo esta problemática? Sí, bueno, me faltó también nombrarte el panel de Ufima, porque vamos a tener al responsable de Ufima que va a venir a hablar, nos va a venir a contar un poco los inicios de la Ufima y la experiencia en estos años, y en realidad tiene que ver con eso, con cómo fue también cambiando la conciencia en estos años y cómo también hay participación de otros sectores que se hacen escuchar a través de denuncias, muchas llegan a Ufima, muchas también al Estado, a través del Ministerio de Ambiente, pero bueno, tiene que ver con eso, con que también la justicia interviene más ante la falta de control del Estado, o ante la ausencia quizás, y entonces interviene más, hay más participación también de la justicia en estos casos. Así que también vamos a tocar este tema, porque bueno, es un poco lo que venimos diciendo nosotros, que antes de hablar del cambio de normativo, de la actualización de la normativa, tenemos que poder cumplir con la que tenemos, que es mucha también la normativa que tenemos en materia de residuos peligrosos en Argentina. Cuando hablamos de Ufima es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, ¿no? Esto hay que aclararlo para la audiencia, para que lo entienda, y justamente vemos que por los estudios que se realizan, y por los datos que nos llegan de los observatorios, que en este caso son universidades, que hay casi un 85% por ser generoso, un 85% que no trata bien sus residuos de la industria. Sí, estoy siendo generoso. Sí, por eso. Estoy siendo generoso. Sí, es tremendo, porque bueno, lo que venimos diciendo nosotros es eso, que si logramos que ese residuo se canalice por el sector formal, esto sería un círculo virtuoso, se generarían empleos, empleos que están formalizados en el marco de un sindicato, se pagarían impuestos, se invertiría más también en generar la ampliación de la capacidad de producción, si hiciera falta, pero bueno, estamos ahí queriendo dar vuelta a la rueda, ¿no? Que aquí cuesta, pero bueno, ya iniciamos el camino y allá vamos, ¿no? Nosotros creemos que es la manera de visibilizar el tema, hablar del tema, seguir con el informe todos los meses, y plantear esto, ¿no? Que el sector nuestro es un sector industrial también, el tratamiento de los residuos se lleva adelante en industrias, en plantas de tratamiento, y se recolectan con camiones también, porque bueno, de manera directa tenemos gente contratada, pero también lo hacemos a través de la contratación de proveedores, como transportistas, logísticas, y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras industrias. Claudia, para ir cerrando, el 14, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿la entrada es libre y gratuita del evento? Sí, la entrada es libre y gratuita, pedimos que se inscriban en la página del evento, expodesarrollosustentable.com.ar, pero sí, es libre la entrada. Bárbaro, entonces repito, expodesarrollosustentable.com.ar, se pueden inscribir de manera libre y gratuita, y lo importante es que participen todos para entender de la temática y para seguir apoyando este camino, como decías vos, de la transformación, y ojalá que todos entren en un ciclo virtuoso donde podamos entender que la industria trate mejor y responsablemente sus residuos. Claudia, muchísimas gracias por el contacto. Así es. Muchas gracias a vos, Pablo. Saludos a todos por ahí. Y nos veremos el día miércoles, seguramente, de ir a visitarlos en esta Expo Desarrollo Sustentable. Buena semana. Dale, te esperamos. Buena semana. Éxitos, hasta luego. Y era Claudia Kalinek, presidenta de ECA3 y directora ejecutiva del Grupo Pelco, que nos contaba...